¡Está vivo! 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 ¿Dónde se quiere parecer a Cristo? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sortil a presentar que estamos vivos! En una party, cuando alguien se derrota en el Espíritu, no se sabe lo que está pasando. La persona se mueve, se mueve, se mueve el Espíritu, porque quiere grabar la responsabilidad de la Señor. Pero si tú eres de la alianza que te dejaron a la gente en el siglo VII y el tercer día, ¿Vale? ¡Vamos! Chépepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Gracias! 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 ¡Se le ha encantado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!